Hola a todos, estamos en Noticeñales, con dos invitados a los que les vamos a hacer unas preguntas. Empecemos contigo. Cuéntanos tu nombre, tu seña, de qué país eres y para qué viniste a Colombia. Mi nombre es CJ Jones. Y soy de Estados Unidos. Además, soy actor, director y escritor. Vine para ser jurado, realizar algunos talleres y conferencias. Además, vine a aprender y compartir con ustedes, así sigo creciendo y entre todos florecemos. Gracias por estar acá en Colombia. Ahora te pregunto, ¿qué actividades se realizan en FECISOR? Bueno, el objetivo de FECISOR es poder visibilizar a las producciones en donde han participado personas sordas. Ya sea como actores, escritores, directores, productores. Para que no continúen en lo oculto, sino que salgan a la luz. Y se pueda reconocer que en todas esas producciones hay personas sordas profesionales, además de visibilizar sus creaciones, demostrando así que son iguales a las personas oyentes. FECISOR te hizo la invitación para venir. ¿Para qué te hicieron esa invitación? Ha sido maravillosa esta invitación. Sebastián se puso en contacto conmigo para ser jurado y yo quise apoyar. Vine para ser jurado, participar en las reuniones, también con el objetivo de aprender y poder compartir de mi trabajo. De verdad, estoy muy contenta de aceptar la invitación para venir. Además, porque Colombia es reconocida en el mundo. Yo también quiero llevar cosas de acá para difundirlas en otros países. Les agradezco por haber estado en este espacio y también gracias a ustedes que nos ven. Hasta luego. Hasta luego.